Una empresa privada elaborará el nuevo pliego del contrato de limpieza y recogida de basuras de la ciudad, algo que el PSOE considera un despropósito teniendo en cuenta que desde julio de 2018 existe un borrador del mismo y porque además supondrá un coste de 30.000 euros a las arcas municipales. Una crítica que el equipo de gobierno tachada y responsable achaca a la carga de trabajo de los técnicos del consistorio la externalización. Y lo ha dicho su portavoz en un día en el que ha querido responder en rueda de prensa a varios asuntos que asegura José Ramón Budiño se están lanzando desde la oposición para contaminar a la opinión pública. Buenas tardes, Ávila y Provencia, ¿cómo están? Es miércoles 20 de noviembre, jornada intensa hoy en sede municipal con esa convocatoria de prensa del portavoz del equipo de gobierno y también con sendas intervenciones de la oposición. El PP ha vinculado la subida del paro en la capital con la llegada de Por Ávila al que también acusa de acumular facturas sin pagar por falta de voluntad política. Lo ha dicho su concejal Mario Ayuso en un día en el que el PSOE ha criticado que después de casi doscientos días de gobierno municipal por Ávila haya incumplido en sus palabras buena parte de sus promesas electorales y la ciudad siga sometida al abandono. La consejera de Sanidad descarta la construcción de un nuevo centro de salud en las hervencias. Lo ha dicho en el Pleno de las Cortes al que también ha llegado el juicio por una trama de cazadores furtivos de cabra hispánica. Y se ha hablado de cambio climático. Luego se lo contamos. Pero hay más asuntos. Seguimos con titulares. La tendencia ha cambiado a raíz de la crisis y los arrendamientos predominan ahora en el mercado inmueiliario. Es un dato extraído de las jornadas formativas organizadas por la Cámara de la Propiedad Urbana de Ávila. Jornadas en las que también se ha puesto de manifiesto la dificultad de accesibilidad que tienen ciudades con importantes cascos históricos como la nuestra. Y en lo social, en este miércoles 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño. Y mientras, la capital ha renovado su imagen como ciudad amiga de la infancia, con seis nuevas señales en las entradas de nuestra urbe. En Tiempo de Deportes escucharemos la respuesta del equipo de gobierno municipal a las críticas vertidas por el Real Ávila en torno a las instalaciones deportivas, pero hay más. Álvaro López lo ha vuelto a hacer. Estar entre los mejores en el campeonato del mundo de freestyle fútbol. Una cita en la que ha demostrado la progresión de sus trucos. Lo ha hecho en Estados Unidos. El club de Esgrima Santa Teresa nace en la capital en 2014. Desde entonces, el número de tiradores ha aumentado. Y la calidad de estos deportistas se demuestra en cada competición. En unos minutos conocemos más detalles de esta disciplina. Es la imagen de esta jornada de miércoles 20 de noviembre. Cielo cubierto y suben las temperaturas, al menos ligeramente las mínimas, que se han quedado en dos grados en la capital, rozando un grado bajo cero en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos desde el Ayuntamiento de Ávila con una jornada intensa, la de este miércoles, en lo político. Comenzamos con el Partido Popular que esta mañana ha asegurado que en las cuentas del consistorio hay dinero suficiente para pagar las facturas que están pendientes. Lo que hace falta, en palabras del concejal Mario Ayuso, es voluntad política. Este además liga el incremento del paro en nuestra urbe con la llegada de por Ávila. El grupo municipal del Partido Popular se apoya en un informe técnico del consistorio realizado en junio para apuntar que en ese mes estaban en tramitación facturas de todos los conceptos por un importe de 2,8 millones de euros y señalan que el 74% de ellas son del año 2019. La diferencia existente entre los 4 millones de euros de los que habla el alcalde y los 2,800,000 que habla el informe, ese 1,200,000, nosotros creemos o estamos convencidos que son facturas que se habrán generado durante el periodo de junio a noviembre de este año, que son facturas, por tanto, del equipo de gobierno actual. Mario Ayuso aporta el dato de tesorería. En las cuentas municipales hay 11 millones de euros, 5 comprometidos para inversión. Pero esos otros 6 millones de euros restantes están totalmente disponibles para poder hacer frente al pago de esas facturas. Por tanto, lo que nosotros queremos es que el pago de las facturas es una cuestión de voluntad política. Respecto al paro, el PP pone de manifiesto que octubre ha sido el cuarto mes consecutivo con aumento de parados en la capital. Coincide con el periodo de tiempo de llegada de el alcalde y de la nueva corporación. Por eso pide al equipo de gobierno que fomente la creación de empleo. Por su parte, el Partido Socialista ha criticado que en casi 200 días de gobierno municipal por Ávila haya incumplido buena parte de sus promesas electorales. Asegura su portavoz Yolanda Vázquez que en nuestra urbe sigue estando abandonada y acusa al equipo de gobierno de falta de diálogo. Yolanda Vázquez se refería como ejemplo a las denominadas brigadas de intervención rápida que en su día, por Ávila, anunció poner en marcha de manera inmediata. Seis meses casi y que nosotros sepamos, digo que nosotros sepamos porque hay veces que nos enteramos por los medios de comunicación o muchas veces de las cosas que hacen. Desde luego, esta brigada como tal y ese servicio de conservación como tal, que nosotros sepamos, oficialmente no se ha constituido. También ha denunciado el PSOE que nada se ha hecho en torno a la moción presentada por su grupo y aprobada en el Pleno en la pasada legislatura para que se comprobara si se está cumpliendo el contrato de alumbrado público respecto a los niveles lumínicos de la ciudad. Pero hay más asuntos. En materia medioambiental, las obras de instalación del colector de las hervencias se llevan a cabo en un área especialmente sensible y... Ahí nos están tomando medidas que nosotros sepamos para preservar un arbolado que es, como digo, centenario y que ahí se está indiscriminadamente haciendo zanjas sin tener en cuenta el mismo. El PSOE, que se ha quejado de falta de diálogo por parte del equipo de gobierno con la oposición, criticaba también haberse enterado del montante de los presupuestos planteados para el próximo año por los medios de comunicación. Afirmaba la portavoz socialista que no hay nada nuevo bajo el sol cuando el alcalde anuncia un plan de asfaltado de dos millones de euros en inversiones, algo, argumenta Vázquez, que se viene haciendo desde hace muchas legislaturas. También el grupo municipal socialista se ha referido a la comisión de urbanismo, que en la jornada de ayer decidió que el servicio de basura siga externalizado. Apunta el PSOE que su grupo defendía la remunicipalización al tiempo que critica que también se haya decidido externalizar la elaboración del nuevo pliego de condiciones, algo que supondrá a las arcas municipales un gasto de 30.000 euros y que se debe a una decisión unilateral del equipo de gobierno que no se llegó a debatir en la comisión. Explica Vázquez que habrá que hacer un pliego para el pliego, es decir, los técnicos municipales tendrán que elaborar un pliego de condiciones para sacar a concurso ese pliego que aseguran no estará listo al menos hasta dentro de seis meses. Y ahora el equipo de gobierno, después de seis meses sin hacer nada, se despacha con que va a externalizar no ya el servicio, sino la elaboración del propio pliego. Nos parece de verdad un auténtico despropósito lo que pretende hacer este equipo de gobierno. No solo externaliza el servicio, sino que ahora externaliza el pliego cuando ya tenemos un borrador en el que emplearon tiempo nuestros empleados municipales, nos parece una absoluta falta de respeto hacia los mismos. Pues para hablar de estos temas ha comparecido hoy el portavoz del equipo de gobierno del pliego de basuras, de la RPT y de la falta de verdades que dice José Ramón Budiño está lanzando la oposición para contaminar a la opinión pública. Con el nuevo pliego de basuras para el portavoz municipal se tendrá eficiencia en el servicio y será un beneficio para los abulenses. Achaca la carga de trabajo de los técnicos la externalización de los trabajos y critica al PSOE por sus declaraciones. Creo que es irresponsable, es ilusorio por la parte del Partido Socialista, pero es irresponsable. Ellos deberían de conocer, porque lo pongo en duda si hacen esas afirmaciones, cuáles son los trabajos que de manera diaria llevan todos los servicios y todos los trabajadores de la casa. Si hacen esas afirmaciones, bien o son de manera demagoga o bien lo hacen por desconocimiento. Lo que tiene que ver con la relación de puestos de trabajo, José Ramón Budiño señala que se avanza sobre las labores realizadas anteriormente para poner orden a la RPT frente a las medidas de la oposición. Una propuesta por estas formaciones de decir que se apruebe la RPT y a continuación que se active esa mesa de seguimiento de la RPT para modificar todas las alegaciones que hay. Miren, si vamos a aprobar un documento para el día siguiente empezar con las modificaciones de manera automática, pues más trabajo habremos hecho. A la vez que anima al Partido Popular a ser claros en cuanto a la partida asignada en 2018 a este tema. No hay una partida en el presupuesto del año pasado explícita y dedicada exclusivamente a relación de puestos de trabajo. Con lo cual, no puedo permitir, en primer lugar, que se falte a la verdad con esa existencia de una partida y, en segundo lugar, que a mayores se intente contaminar a la opinión pública con que ese dinero se ha desembocado en la cuantía o en los sueldos de concejales liberados, que es lo que ayer dijo el nuevo portavoz del Partido Popular. No van a consentir clases de economía ni de moralidad, dice Budiño, y expone que el alcalde no se ha subido el sueldo, pero sí percibe más Sonsole Sánchez Reyes. Del 2015 al 2019. ¿Qué se puede ver, señor alcalde? Sueldo 4.878 euros. Sueldo del actual alcalde 4.878 euros. Como portavoz de su partido político, de su formación, siendo concejala sin ningún área de responsabilidad política, está cobrando 1.900 euros. Aproximadamente un 60% de su vida salarial. Unos datos que ha pedido a los abulenses contrasten en la web municipal, en defensa de la transparencia de la gestión del equipo de gobierno. Pues seguimos en nuestra ciudad, aunque nos vamos del ayuntamiento, y miramos ahora al Partido Socialista, porque los afiliados a esta formación en nuestra urbe podrán participar en la jornada de votación para mostrar su apoyo o no al preacuerdo entre PSOE y Podemos para un gobierno de coalición el próximo sábado. El censo que corresponde a esta agrupación de unos 150 militantes supone el 15% del total de la provincia donde alrededor de 1.000 personas están llamadas a exponer su opinión. La consejera de Sanidad descarta la construcción de un centro de salud en las hervencias. Lo ha dicho en el Pleno de las Cortes de Castilla y León en respuesta a una pregunta del procurador Pedro Pascual. En el año 2009, hace 10 años, la Junta de Castilla y León se comprometió a financiar la construcción del necesario centro de salud de las hervencias. Consistía en una inversión de más de 356.000 euros para la redacción del proyecto. Esta cantidad fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta, como les digo, en el año 2009. El fin de todo esto era mejorar la atención sanitaria de los vecinos de la zona norte de Ávila. Pues bien, una década más tarde, los vecinos de las hervencias, unos 15.000, siguen sin contar con un centro de salud al que acudí. Era Pedro Pascual quien interpelaba a Verónica Casado, recordando que el Consejo de Gobierno de la Junta comprometió 356.000 euros para la redacción del proyecto de este centro de salud, cuya ejecución estaba prevista en 5 millones y medio de euros. Un centro en las hervencias que descarta la actual titular de Sanidad. Tenemos un déficit en este momento de 830 millones y, evidentemente, plantearnos hacer nuevos centros de salud va a ser complicado. Pero también les digo una cosa, el ladrillo no es la atención sanitaria. La atención sanitaria se puede hacer perfectamente en otros sitios y muchas veces hemos pasado una época en la que estábamos haciendo venga edificios, venga edificios y ahora tenemos una desproporción entre profesionales y edificios. Adaptemos lo que tenemos y utilicemos nuestros profesionales lo mejor que podamos y sepamos. Asegura además Verónica Casado que los vecinos de la servencia reciben atención en el centro de Ávila Estación, donde en 2020 se realizarán trabajos de reorganización del espacio, según aprobó hace algunos días el Consejo de Salud de Área de Ávila. El pasado mes de septiembre se produjo algo que nos beneficia y es que se ha desplazado el centro de atención especializada y ha ido fuera del centro de salud de la estación. Por lo tanto, esto permite ampliar de una manera muy importante el espacio que tenemos en ese centro de salud. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Tener muchas, acondicionar muchísimo mejor el espacio, tener más consultas de médicos, de pediatría. Se ampliará en más de 2.000 metros la zona destinada a consultas de atención especializada. Y también hasta el pleno de las Cortes ha llegado el juicio contra una trama de cazadores furtivos de cabra hispánica. Ha sido de mano del PSOE. El procurador socialista Miguel Hernández considera llamativo que la Junta se haya retirado como acusación particular de este proceso. El PSOE defiende el trabajo de la Guardia Civil y aboga por una política de hechos y no de gestos. A la misma vez que usted mismo y dice palabras textuales, apoyar a ultranza la caza como interés prevalente en Castilla y León, deja de lado la persecución de uno de los más grandes problemas que ella tiene, como es el furtivismo. La caza ilegal de cabra hispánica afecta al control regulatorio de la especie, al desaparecer, como es lógico, los mejores ejemplares. Pero también afecta y en gran medida a municipios que tienen en la caza una de sus mayores fuentes de ingreso. Un proceso con 26 personas investigadas que comenzaba en 2008 y en el que la Junta se personó como acusación particular. Ya en 2017, el juzgado de lo penal anulaba las pruebas obtenidas por entradas y registros en domicilios y escuchas telefónicas. ¿Sabe usted quién fue la única acusación que recurrió a la audiencia? La Junta de Castilla y los letrados de la comunidad autónoma. Ni la recurrió el fiscal ni la recurrió ecologistas en acción. ¿Y sabe lo que hizo la audiencia provincial? Ratificar la anulidad. Por tanto, ante la anulidad de las pruebas fundamentales, de las que derivaban todas esas incautaciones que no valen para nada por la doctrina constitucional del árbol envenenado, se quedó absolutamente sin prueba el procedimiento. Eso motivó que los letrados a los que hay que respetar, los técnicos a los que hay que respetar, pidieran a la consejería el apartamiento de la acusación porque lo que íbamos a conseguir es una acusación temeraria sin pruebas y la imposición de costas a la comunidad autónoma. Por ello, Suárez Quiñones habla de motivos estrictamente jurídicos en esta decisión. Pues seguimos en esa sesión porque todos los grupos parlamentarios de las Cortes, a excepción de Vox, han votado hoy a favor de la enmienda planteada por la Procuradora de Ciudadanos en Ávila, Inmaculada Gómez, que propone la redacción de un proyecto de ley regional de cambio climático. Defiende la posición de partida privilegiada de Castilla y León con respecto a objetivos ambientales de la Agenda 2030. Considera que las estrategias de economía circular o de mejora de la calidad del aire ya en marcha confirman el compromiso de la región en la lucha contra el cambio climático. Y mientras en la Diputación hablamos de nuevo de Por Ávila. Porque esta formación pedirá que la institución provincial colabore económica y materialmente en materia de transporte sanitario en la provincia. Este grupo presentará una moción en el próximo pleno solicitando que amplíe las dotaciones económicas del transporte sanitario. También demandará instar a la Junta a establecer convenios para el transporte de pacientes a los hospitales cercanos. Se lo contábamos en titulares. El Episcopio ha acogido durante toda la mañana de este miércoles unas jornadas organizadas por la Cámara de la Propiedad Urbana de Ávila. La accesibilidad de los edificios o cómo aprender a vivir en comunidad son algunos de los temas que se han tratado. Ofrecer un servicio completo al ciudadano en materia de vivienda y gestionar las comunidades de vecinos son los dos grandes cometidos de las Cámaras de la Propiedad Urbana. En Ávila, 60 socios resuelven a diario numerosos problemas relacionados con el ámbito inmobiliario, con un cambio de tendencia a partir de la crisis. En estos momentos ahora lo que estamos haciendo es mucho arrendamiento, porque claro, no se construye, no se venden pisos, pero estamos en la función siguiente, la gente tiene que vivir en un sitio, no se va a ir debajo del puente. Entonces, estamos ayudando mucho a las administraciones a que se rehabilite mucho en el centro de las ciudades, que es más barato que hacer bloques fuera. Desde un punto de vista de vivienda nueva, la verdad que no hay construcción de bloques grandes que antes me estaban preguntando, simplemente es más unifamiliares y pequeñas promociones individuales y sobre todo lo que se está fomentando mucho es el arrendamiento. Todo el stock existente en Ávila lo que se está haciendo es fomentar el arrendamiento. Aprender a vivir en comunidad u optimizar el consumo de energía eléctrica en los edificios han sido cuestiones planteadas en estas jornadas, que también han tratado de la accesibilidad en ciudades como Ávila. Pasa como en todas las ciudades con un importante casco histórico antiguo, sin medios de accesibilidad, casas estrechas, pisos de cuatro o cinco plantas nada más, incluso de tres, antiguos y que lógicamente ni tienen salva escaleras, tienen escalones, tienen banzos. Entonces, en ese caso, hace falta una especial sensibilidad, porque estamos viendo muchos propietarios que están en su casa sin poder salir, no pueden acceder a la calle. Un coloquio final ha puesto el broche de oro a estas primeras jornadas formativas aulenses sobre vivienda y propiedad horizontal, organizadas por la Cámara de la Propiedad Urbana de Ávila. Y ahora cambiamos de asunto y miramos a la provincia. El pasado mes de agosto se detenía en Navaluenga el presunto autor material de la muerte de un joven de 22 años por arma de fuego en Velada, en Toledo. Esta persona, un varón de 40 años con antecedentes, alquiló una vivienda en la localidad abulense con una identidad falsa y fue acusado de un delito de homicidio doloso, dos en grado de tentativa, un delito de robo con violencia y otro de tenencia ilícita de armas, por lo que se dictó su ingreso en prisión según recoge la agencia Europa Press. Ahora la noticia viene a la actualidad porque la Guardia Civil dentro de la operación Cordel ha detenido a dos hombres de 25 y 31 años como presuntos cómplices. Y no dejamos a la Guardia Civil que investiga a una persona por abatir a un macho montés sin autorización cinegética. El investigado habría realizado el ejercicio de la caza en un cuoto en el cual no estaba autorizado. Tanto el trofeo como el arma incautada están a disposición de la autoridad judicial. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias porque antes de nuestro espacio de deportes queremos hacer un guiño a este Día Internacional de los Derechos del Niño que se conmemora en este 20 de noviembre. El Ayuntamiento ha instalado la nueva señalización que reconoce a esta ciudad como amiga de la infancia, indicaciones que se renuevan cada cuatro años. Para obtener este título simbólico Ávila ha tenido que demostrar su cuidado y respeto a los más pequeños, su respeto a los derechos de los niños y de los adolescentes. Desde el área de servicios sociales se ha impulsado un plan municipal de infancia que abarca desde el 2018 hasta el 2023. De carácter transversal se plantea diversas líneas de intervención en materias como apoyo a las familias. Las seis señales están puestas en las seis entradas a la ciudad. Hay la entrada por el archivo, pues son soles. Tenemos otra donde la rotonda de Renal-Renol, tenemos otra en los cuatro puestes, tenemos otra en la avenida Juan Carlos I, tenemos otra en el cementerio. Es momento ahora para el deporte. Nos vamos hasta Estados Unidos, en concreto hasta Miami, donde la avulense Álvaro López ha vuelto a estar entre los mejores en el campeonato del mundo de freestyle fútbol. Así se presentaba Álvaro López en el campeonato del mundo de freestyle fútbol disputado en Miami. Una competición donde ya le conocen y en la que ha demostrado que sigue en progresión. Por 3-0 se imponía al campeón de Costa de Marfil. Después vencía con claridad al representante de Sudáfrica, lo que le permitía seguir avanzando rondas. En la batalla frente al freestyler de Luxemburgo también ganaba por 3-0 y le esperaba Polonia, uno de los rivales más fuertes. Al final Álvaro López caía 2-1 ante Luqui en un disputado enfrentamiento que dividió a los aficionados. En todo un campeonato del mundo el joven avulense ha conseguido estar entre los 16 mejores, algo que logra por segundo año consecutivo, gracias a su constancia, sus trucos y entrenamiento diario en la ciudad de la muralla. Una calidad demostrada en Estados Unidos. Recordarán que ayer escuchábamos las declaraciones del entrenador del Real Ávila, Jonathan Prado, denunciando la falta de instalaciones donde poder entrenar cuando ellos no pueden utilizar el Adolfo Suárez. Reclaman desde el club apoyo institucional y una mejora en este ámbito. Pues bien, desde el ayuntamiento plantean reunirse, como vienen haciendo desde hace meses, aseguran, para conocer las necesidades del club, pero teniendo en cuenta la existencia de más entidades en la ciudad. Lógico que el Real Ávila quiera utilizar otras infraestructuras deportivas de la ciudad, pero también hay que contar con que hay otros clubes deportivos también que lo hicieron en tiempo y en forma. La solicitud para poder utilizar esas infraestructuras y ahora mismo, pues siempre estaremos atentos en conversaciones continuas con el Real Ávila para poder remediar esas situaciones que, como digo, son puntuales, pero también, lógicamente, hay que respetar el derecho que tienen otros clubes deportivos de utilizar las infraestructuras municipales. La esgrima es un deporte que está implantado en nuestra ciudad gracias al Club Santa Teresa. Unos 70 tiradores, desde jóvenes hasta adultos, entrenan y compiten en el panorama nacional y además lo hacen con buenos resultados. Gracias a Venceslao García, maestro de esgrima a las tres armas, este deporte llega a la capital. En el Club Santa Teresa, 70 tiradores entrenan y compiten en la modalidad de sable. Todos los movimientos que nosotros hacemos, todos los planteamientos tácticos que se hacen durante el combate, aunque están adaptados a la esgrima deportiva, vienen de lo que sería un duelo. Ellos lo saben y mejoran sus tácticas. La velocidad, sobre todo, porque es lo más importante que tienes. Saber sacar la mano, empezar con los pies para ganar el tiempo de la acción. En el clima no gana el más alto, el más bruto, sino gana el más astuto. El año pasado, por ejemplo, lograron medalla en el Campeonato de España, un sexto y un octavo puesto, además de ser quintos por equipos. La última vez en el Campeonato de España quedé sexta, en Castilla y León quedé primero de mi categoría y de dos categorías superiores. Mi meta de este año es llegar a ser campeón de España y clasificarme en un buen puesto en el europeo. Porque la esgrima bulense tiene mucho que decir aún. Un día más hablamos de la situación de sequía que atraviesa la ciudad. Evita tirar por el inodoro o el desagüe, toallitas, restos higiénicos, aceites y grasas, disolventes o pinturas. El inodoro nunca como papelera. Es un consejo del Ayuntamiento de Ávila. Cada gota cuenta está en tus manos. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La nubosidad y las lluvias serán de nuevo protagonistas en la jornada de mañana. En La Moraña se alcanzarán seis grados de máxima, aunque las mínimas serán positivas en toda la comarca. También en Ávila Capital, donde el mercurio va a descender hasta un grado positivo en las horas de madrugada. En las horas centrales no se van a superar, no obstante, los cuatro grados de camino a Barco, Piedraíta. El frío será notable. En Gredos, dos grados de máxima. Y posibilidad de nieve, seis grados de máxima en Piedraíta o Barco de Ávila. Y en el Valle del Tietar, chubascos con temperaturas que pueden llegar a los nueve grados en Candeleda, ocho en Arenas de San Pedro y siete en Piedra Alaves. En el Alberche, la lluvia estará presente a lo largo de todo el día. Temperaturas máximas también en descenso y mínimas algo más suaves que las de hoy. Y en Tierra de Pinares, tiempo desapacible. En las naves del Marqués no se van a superar los dos grados de máxima y la precipitación puede ser de nieve. Por lo tanto, se espera en la capital aulense mañana un día desapacible con posibilidad de chubascos y temperaturas diurnas similares a las de hoy. De cara a los próximos días, el sol se intercalará con las nubes el viernes y las lluvias serán de nuevo protagonistas el sábado, aunque sube el mercurio. El domingo vuelven a bajar las máximas. Pues con el tiempo como es habitual, nosotros nos vamos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí en la 8 Ávila. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.